Bueno queridas fanaticadas, nos encontramos aquí en la pista de Orlando Speedway celebrando el Sport Compact Challenge. Desde el norte nos llega el famoso Pepe Loco, lo tenemos aquí. Pepe, ¿cómo te sientes? Sabemos que has pasado un fin de semana bien activadito. Trajeron el Caneca Racing. Cuéntame un poquito para entrar de lleno a lo que venimos. Bueno, hicimos un esfuerzo para traerle a Caneca y al Lexus y al Big Boy. Tuve un problema con el Big Boy y después Caneca cualificó con un 740. Y yo tratando esta nueva máquina, primer pase 8-1. Anoche mismo la pista estaba un chiste de complicación, yo decidí a no correr. Pero vine esta mañana, como ya yo pagué para mis pases de cualificaciones, cuando fui a la línea me negaron la entrada y me daba pena por mis fanaticadas que querían verme, tanto que han esperado, pero fue para nada porque uno puede venir a comprar una camisa y ver los carros. Pepe Loco, hace mucho tiempo que se estaba hablando que tú vienes para acá y precisamente yo me encuentro muchísima gente en los bleachers cuando vinieron especialmente a verte a ti correr en esta pista. Bueno, lo que está pasando ahora mismo es que dicen que ya esta pista no abre más nada, eso a esa gente ahora mismo no le importa, ¿entiendes? Y por mala suerte, cuando yo fui allá arriba, yo dije, oye, yo estoy ahora mismo quedando en un hotel al lado del aeropuerto, a una hora, me fui de aquí a las 2 de la mañana, ¿entiendes? No tuvieron consideración de dejarme correr, ¿entiendes? Y está bien que no es que es preferencia, que yo soy corredor, yo como para 15 años corriendo, eso es que que closan los lanes para los que hacen de cualificaciones, si eso están pagos ya, me lo tenían que dar obligado, ¿entiendes? Eso me he negado la entrada, yo iba a correr este carro, estoy probando, no es que yo iba a hacer un récord y nada de eso, pero esta máquina tiene un pase 18 a 1, yo creo que íbamos a correr los 7, no se sabe que es 7, el segundo pase, y íbamos a seguir mejorando, pero yo no sé qué es lo que está pasando, que ellos me hablaron de esa forma, y lo mejor que puedo hacer es que ya esta pista cierre, porque aquí yo no vuelvo, le pido perdón a todos mis fanaticas de Orlando por lo que está pasando, pero así que a veces uno tiene que poner presión para conseguir la unión, hacer la fuerza, ¿entiendes? Y yo sé que cuando David y el dueño de la pista se van encojonados, tú sabes, a mí no me importa, porque yo vine a correr y él tiene que ver como yo me siento ahora mismo, ¿entiendes? Entonces, eso jamén, ahora mismo el dueño del carro también se quedó mitad de camino, y no le voy a... Ustedes han gastado muchísimo dinero para llegar hasta aquí, ¿no? Bueno, sí, y nos han ayudado, me este carro nos ayudó a llegar a este carro aquí, que ahora mismo yo no sé ni cómo darle cara, porque ellos dicen que yo llegué tarde, pero tarde a qué, si esto está pago ya, ¿entiendes? Los carros estaban ahí, yo soy un corredor, yo sé cómo son las leyes, si los carros no han bajado, yo puedo bajar, ¿entiendes? Ahora, hay una ley que hay aquí en Orlando, bueno, si esa ley no es esto, yo no vuelvo para esto, ¿entiendes? Y pues lamentablemente eso es así, pero a mí me da pena por mi fanaticada, y me da pena por la gente que vino a verme, que honestamente sí se van a quedar con las ganas, pero si algún día hacen un evento en West Palm Beach o Brainy, yo vuelvo, ¿entiendes? Y la próxima vez que yo vendré, vendré con mi otro carro, vamos a ver lo que pasa, pero... ¿Qué puedo decir? I'm sorry, no lo puedo decir, por mi fanaticada, no por la pista, a mí ellos no me importan a mí ahora mismo nada, y si el que está corriendo el evento este hace otro evento, que espere que yo no vuelva para su evento, porque yo soy un hombre y los hombres se respetan, más nada. Ok, bueno, pues esas han sido tus aseveraciones, ese es tu sentir, y pues muchísimas gracias por darme esta entrevista, tú sabes que yo soy tu fanática de siempre, ok, te quiero muchísimo como amigo y como corredor, así es que fanaticada, aquí lo tienen, el Pepe Loco dijo presente en este magno evento sucedido en el Orlando Speedway.